Bueno, y la última consideración para hoy es la siguiente. Durante este año veremos la otra cara de lo del año pasado. El año pasado y el otro. Hemos visto la antropología, el hombre. Y quizá, a veces, hemos tenido la impresión de que el hombre, tal como lo presentábamos en la filosofía y en la historia, era un hombre pues muy, no sé qué decir, muy mundano, muy... El hombre, el hombre, sin más. Bien, si hemos logrado entenderlo bien, hemos dado un paso importante. Porque a veces los cristianos, cuando pensamos mal, decimos, sí, el hombre, el hombre, el hombre. Pero si no le damos la gracia de Dios, el hombre ya es gracia de Dios. Ya es gracia de Dios. La piedra es gracia de Dios, ¿o no? ¿Para qué están las piedras aquí? Y la estrella también. No hay mundo profano. Por eso, cuanto más conozcamos al hombre, como hombre, como pagano, es igual. Cuanto más conozcamos al hombre, y más nos metamos dentro de él, más descubriremos a Dios. Y no al revés. A veces, el cristianismo ha cometido el error. A veces es en la Edad Media, o a lo mejor en ciertos noviciados. Ustedes, no sé si lo han pasado. Yo ya les dije que lo había pasado en el noviciado. Se nos enseñaba que, cuanto más desprecies el mundo, más santo serás. Eso está bien dicho, pero puede estar muy mal dicho. Claro, el mundo. Cuanto más desprecies el mundo. Los ríos, ¡qué asco! Las estrellas, huelen mal. Los gatos, arañan. ¿Este es un santo? Está despreciando la obra de Dios. Si miran la pizarra, verán, se puede decir que cuanto más yo desprecie el uno, la creación, más crece el tres, que es la salvación. O habré de decir, la salvación es de tal categoría que es el alma del dos y del uno. Y por tanto, cuanto más ame yo al uno y al dos, más me acercaré a la creación, que es el alma de los dos. Bueno, pues si hemos dedicado una temporada larga a estudiar al hombre y a la historia y a las ciencias modernas de la antropología, como vimos y tantas cosas que hoy hemos descubierto, que no crean ustedes que esto es en balde. Aquí está el hombre, con todos sus problemas, evidentemente, y contra sus pequeñeces también, y contra su pecado también. Pero es una obra de Dios. Y la creación está ansiosa de Dios. Toda la creación tiene sed de Dios, porque Dios la envuelve. Y por tanto, no hay pagano en la creación. Cuanto más amemos y nos acerquemos a lo creado, al ratoncito, por ejemplo, a la piedra o a la montaña, tanto más sentiremos en la creación el palpitar de Dios que está dentro de él. Y lo mismo con el hombre. Cuanto más conozcamos su historia, sus fallos, sus pecados, sus desastres, sus guerras y sus santidades, cuanto más nos acerquemos al hombre, que es la creación, tanto más sentiremos los pasos de Dios en la creación. Por eso, siempre es muy bueno conocer las cosas. Ahora, hay que terminar según la lección de hoy. Siempre es muy bueno conocer las cosas. Pero si nos quedamos conociéndolas, ¡qué pobres somos! Hemos de quedarnos jugando con ellas. Y jugar con ellas es transformarlas y amarlas. Uno puede conocer las cosas y temblar delante. Yo puedo conocer un león y... ¡Je! Me echo a temblar, ¿ves? Esto no es la postura ante la creación. O uno puede conocer las cosas y saberlas y estar orgulloso. Yo sé la historia del sufrimiento de América, pues punto por punto. ¿Y qué? Que la sé. Eso no funciona. Saber por saber no tiene importancia. Por eso, el hombre que está pagano aquí, saber por saber no. Ahora, lo que hemos de pasar este año es al homo rudens, al hombre que es y tiene toda la creación y que su papel es jugar con las cosas. No nos contentemos, pues, como hasta ahora, sabiendo las cosas. Es muy bueno saberlas, pero no basta. Ahí están los sabios que se extravían muchas veces. Lo bueno es jugar con ellas. Y para jugar con las cosas, va muy bien ser sabios. Pero se puede jugar con ellas sin ser sabios. Eso es muy importante. Un sabio puede saber mucho y no saber jugar. Pues es tonto perdido. Y un tonto puede saber jugar sin saber nada. Este es sabio. Este lo sabían nuestros abuelos, ¿eh? Y los místicos. Ya lo creo. Una abuelita sabe más de Dios que un teólogo, decía santo Tomás de Aquino, y se murió de pena el pobre. Al final de su suma teológica, santo Tomás, que sabía tanto. Al final hace esta pregunta. ¿Y cómo es que una viejecita con su escoba sabe más de Dios que nosotros los teólogos? Como diciendo, mira que perdió el tiempo yo. Y aquí la explicación, sí, sí. Una abuelita con su escoba, que no sabe leer ni escribir, puede saber más de Dios que yo, que me sé toda la teología. ¿Por qué? Porque ella juega con Dios. Y yo sé mucho, pero no he logrado jugar. Mira, es mucho mejor ser tonto y jugar, que ser listo y no jugar. Y si ustedes se fijan, los hombres del siglo XX, menos mal que ahora cambiamos, somos todos sabios. Lo sabemos todo. Dominamos la política, la economía, el átomo, los viajes astrales, la biografía, la biología, la astrología. Lo sabemos todo. Entonces, leemos la mano y sabemos mañana lo que va a pasar. Lo sabemos todo. Y somos infelices porque no sabemos jugar. Somos demasiado serios. Y Dios no es serio. Dios es juguetón. Dios es alegre. ¿Verdad que sí? Y por eso Jesús, cuando decía, fíjense, las religiones de la tierra, otro tema para el hombre. El montón de cosas que han dicho durante siglos las religiones de la tierra. Y al final viene Cristo y dice, cuando os dirijáis al de arriba, al Señor del cielo, tú lo llaman el Señor del cielo, hay que temblar ante este Señor, le llamaréis Abba, papaito. Eso no es de sabios, esto es de niños. ¿Ves cómo estás jugando? Esto es la revolución en religiones. Jamás en la tierra ninguna religión ha llamado a Dios papá. Como que papá, papá, vamos, papá. Y por esto todavía en la misa antigua, y en esta queda un poco, las religiones de la tierra se sublevan. Ustedes fíjense, los antiguos cristianos, cómo pusieron antes del Padre Nuestro de la misa, y lo pusieron bien. Alentados por las enseñanzas del Salvador, nos atrevemos, es un atrevimiento, llamar a Dios, papaito, escúchame. ¿Por qué? Nos atrevemos, pues sí, nos atrevemos, es un atrevimiento. Y eso encoge el corazón, o sobrecoge el corazón, por lo que tú piensas. Durante dos millones de años, los grandes creyentes adoraron a Dios, sacrificando vidas humanas, o corderos, o leones, o lo que fuera, rostro a tierra, porque Dios es el Todopoderoso, el Santo, el Inasequilio. Y ahora viene el nene este, Jesús, y dice, ¿qué? Cuando dirijáis al de arriba, decís, papaito, Dios va a escuchar. Pero llevamos dentro tal temblor de religiones, que cuando en la misa vamos a decir el Padre Nuestro, decimos, nos atrevemos, como decían el Señor, perdónamos que somos muy atrevidos, ¿verdad? Nos atrevemos a decir. Es un atrevimiento, llamar a Dios, papá, porque las religiones nunca se han atrevido a hacer eso. Los cristianos somos los más atrevidos de todos, porque jugamos con Dios. Bueno, pues dejamos aquí la cosa y la primera lección del curso, para que la vayamos aprendiendo durante el año. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos para que quede claro? Bueno, queridas hermanas, dedicaremos esta meditación a la fiesta de Navidad, que ya está en la puerta, y desde el Adviento daremos un paso más hacia la contemplación del Mesías que llega. Bueno, como por otra parte, llevamos unos años meditando cosas de antropología y de lo que sabemos de aquí y de allá, de nuestra vocación y de nuestro destino eterno, vamos a aprovechar lo que sabemos para preparar el nacimiento del Mesías. Y eso es bueno porque a veces uno se pregunta por qué utilizamos tanto las ideas de la filosofía o de la historia o incluso de la teología para preparar el nacimiento del Mesías, cuando ahora hace 400 años moría en Úbeda San Juan de la Cruz, el gran visionario y vidente, que más allá de la teología y por encima de ella, y casi negándola, vio a Dios y le tuvo de él una experiencia sobrecogedora. Como decía él, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir que se puede no saber y trascender toda ciencia. Uno puede saber mucho y no pasar de la ciencia. Y este es tonto. Y uno puede ser tonto perdido y pasar más allá de la ciencia. Es un santo. Entonces, ¿por qué vamos acumulando tantas cosas de sabiduría y de filosofía y de historia de antropología? Bueno, pues también tiene importancia porque resulta que el Señor Jesús cuando llegó y nos dijo que yo no vine a destruir, sino a dar plenitud. O sea que todo aquello que el hombre con mucho esfuerzo y con muchas lágrimas. Nosotros mismos, con esfuerzo de no viciados y de postulantado, ya sabéis, si os quedáis por aquí, eso es duro, duro, duro. Bueno, y todas esas lágrimas, uno dice, ¿y para qué sirven? Bueno, pues Jesús dice, no, no, yo no vine a destruir nada. Todo lo que hayas gozado y sufrido y llorado y soñado y deseado y aguantado, todo esto lo aprovecho yo. No vine a destruir, sino a dar plenitud. El Señor completa. Por eso cuanto más sepamos y cuanto más podamos poner a los pies del Señor nuestros productos naturales, de nuestro campo, el Señor los bendice. Y como ya saben, las religiosas durante estos años pasados hemos estudiado algo de antropología y también hemos visto un poco las claves de interpretación del Evangelio, pues gracias a los descubrimientos de Qumran, sobre todo el año del 1947, hoy tenemos claves de lectura del Evangelio que antes no teníamos. Y lo que dos mil años de historia cristiana no han visto, por suerte, porque Dios ha querido, lo estamos viendo nosotros. Lo estamos viendo con mucha humildad porque sabemos que dentro de dos años dirán otras cosas mejores que nosotros y que vendrán, pues, contemplativos como ustedes en este monasterio, dentro de, quién sabe, 10, 15, 20 años y nos escucharán, espero que a mí no, nos escucharán y se montarán de risa. Es que tonto, mira lo que estaban diciendo. Y se creían estar en la última palabra. Y es verdad, creemos estar en la última palabra. Evidentemente son quitubeos lo que estamos diciendo. Sin embargo, volvamos a San Lucas, del cual ya hablamos durante años. Hay cosas nuevas sobre San Lucas. Y primero, conviene que recordemos para lo que vamos a decir, es el capítulo primero, nada más. Y ya verán ustedes que corto es uno, no San Lucas, sino este. Cuidado. Que corto es uno que necesita una hora para decir, pues más o menos lo que dice San Lucas en cuatro o cinco palabras. Y aún no basta. Decía que hoy sabemos cosas de San Lucas y de su sistema que no sabemos, no sabíamos. Pero que conviene recordar. Primero, cuando San Lucas nos cuenta el nacimiento de Jesús, en los dos primeros capítulos. No nos cuenta una historia, nos cuenta una historia, evidentemente, para él lo menos importante es que el Mesías nació y cómo nació. Lo importante para San Lucas, que es un gran maestro, es esta pregunta. ¿Cómo les voy a contar yo a mis cristianos de primera hora, estos del año 70, más o menos hace, pues ya ven ustedes, 1920 años, que esto se escribió, ya son años, ¿no? ¿Cómo les voy a contar yo a mis cristianos, que eran pocos, judíos convertidos, 40 años después de la muerte del Señor, ¿cómo les voy a contar cómo nació el Mesías? Ya les dije otro día, esto es muy fácil, me miran guapos, el Señor nació y como la gente era muy cochina, lo metieron en un establo y ya está. Ya está terminado, ya está dicho. Esto no es más que esto, no hay más que decir, a ver, ¿cómo nació el Mesías? Pues así. Entonces San Lucas lo adorna, y dice, no, no, yo os voy a contar cómo nació el Mesías, el hecho en sí, que es muy corto de decir, pero le vamos a dar una importancia. Y como además sois un poco cortos, pensaría San Lucas, eran convertidos y a lo mejor no entenderíais las palabras que Dios quiere decir, os lo voy a pintar. San Lucas es un pintor, ya lo saben, y un médico, y un griego, o sea, no es judío ni discípulo del Señor, ni nada, San Lucas llegó a última hora, es un convertido como nosotros. Un convertido, pero con carrera. Este, de los cuatro evangelistas, este tiene carrera, es médico y posiblemente pintor, según parece, un hombre de cultura, convertido por San Pablo, según sabemos. Bien, ¿cómo les voy a contar el nacimiento de Jesús? De una forma que lo entiendan bien. y esta forma con la cual San Lucas nos lo va a contar es además descriptiva, no solamente pone a escribir y dice, pues esto fue así, 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 sino que, como no le vamos a entender bien las palabras que él ponga, lo que hace es poner un retablo delante de nosotros, un retablo, una figura, para que nos conmovamos, exactamente como el pesebre que estamos montando nosotros, ustedes se han fijado, de muchos santos celebramos la fiesta y celebramos la fiesta y ya está, pero de Jesús celebramos la fiesta plástica, lo pintamos, ¿verdad que sí? Y encima además, y esto es importante, ya lo vimos otro día, que siempre en torno al misterio, al pesebre de Jesús, María, José, Jesús y los dos animalitos, pues ponemos siempre un paisaje, ya vimos que es importante, Jesús nace en un paisaje, porque el hombre, según la creación, necesita paisaje, cuando, como decía San Agustín, y orígenes, yo lo había dicho antes que él, cuando el Señor llegó, toda la creación le sintió llegar, no sólo el hombre, que fue el que menos, porque Herodes y judíos y pariseos y escribas y curas no le sintieron llegar, pero toda la creación le sintió llegar y decía San Agustín, digo que copiando a orígenes que es anterior a él, le sintió llegar la estrella y se puso en marcha, para que los magos llegaran, le sintieron llegar los paganos, que son los magos, le sintieron llegar su padre y su madre, María y José, le sintió llegar el establo que se llenó de luz, le sintió llegar los pastores que en la noche guardaban sus rebaños y hasta le sintió llegar y hasta le sintió llegar el cielo mismo que soltó a sus ángeles y se pusieron a cantar la paz sobre el universo. Todo el mundo le sintió llegar, claro, como era él creador de todo. La noche de Navidad toda la creación se pone en marcha. Por esto no conviene, diría San Lucas, esto lo digo yo, pero diría San Lucas, que cuando hacéis el nacimiento pongáis sólo la cuevecita con el niño y su padre y su madre, también la estrella y los pastores y sus ganados y los magos y el río y el mar y el patito. Todo esto ha de estar porque toda la creación le sintió llegar. Es importante, ¿verdad que sí? Porque hoy lo hacemos todo cómodo y por lo visto, yo no lo sabía, pero lo digo con horror. Hay gente que se va a apreciados aquí cerca y compra el nacimiento y lo pone en su casa, prefabricado. Mira, esto es la monstruosía. El nacimiento si se compra, se compra, pero se monta en casa con todo el cariño del mundo. Y si están los niños, mejor. Mamá, y no pones a Herodes, no, porque Herodes era malo y no está a nadie. Mamá, y no pones a los curas, no, porque eran malos y no están. Los curas lo mataron. No están los curas, no los ponemos y si no, quítenlos. ¿Y por qué ponen los camellos? Los camellos sí que se enteraron con los reyes. ¿Y por qué pone la estrella? Pues esta estrella también se enteró. Dice si era bruto Herodes, que la estrella se enteró y Herodes no. Si es un motivo de evangelizar, si es estupendo. Mientras el niño va montando. Y el patito, si el patito sí que estaba, mira guapo, el patito sí. Y el río, el río también. Y la nieve también, en Israel hay poca nieve, pero en fin, la nieve también. Ahora, fariseos, curas y gente de esta, no, esto no. Ya le has dado al niño una lección. Mientras montas el pesebre. Pero no lo compres montado. Vamos. No, hombre. Si compras trozos, bien, pero móntalos. Bueno, pues esto es San Lucas. San Lucas está montando delante de nosotros el primer pesebre de la historia. Y como no le vamos a entender, pues lo pone en figura. Viste el nacimiento. Y el primer capítulo, el segundo capítulo es el nacimiento. El primer capítulo es la preparación. Muy bien. Y la preparación es la siguiente. Fíjense bien y recuerden lo que hemos dicho de la antropología para que construyamos sobre lo dicho. Primero, estaba Zacarías, que era sumo sacerdote. Cuidado con estos huevos. Ahora se lo va a cargar San Lucas, Al cura, se lo carga. Es terrible San Lucas. Anticlerical. Si se enteran los socialistas, lo hacen de los suyos enseguida. San Lucas, dice, estaba el sumo sacerdote, el papa de entonces, en el templo de Jerusalén, que una vez al año ejercía sus funciones y entraba en el Santa Santorum. En lo más sagrado del templo estaba Zacarías. Y ahí ofrecía el sacrificio una vez al año. Mientras estaba en el sacrificio, se le aparece un ángel. Esto tiene importancia para Lucas. Los ángeles son la frontera de Dios. Esto quiere decir, Zacarías estuvo casi en el cielo. Es la frontera, son los guardianes. Si tú, tú vas en el tren y de golpe ves unos gendarmes franceses y estamos en la frontera de Francia. Claro, gendarmes están en Francia. Pues los ángeles quiere decir que estamos en la frontera de Dios. ¿Se acuerdan en la Pascua cuando María Magdalena busca al Señor y le aparece un ángel también? Los ángeles son territorio de Dios. Muy bien, pues Zacarías, el sumo sacerdote, está haciendo un sacrificio, el sacrificio del año. Y mientras prestaba su servicio sacerdotal, se le aparece el ángel y le dice, no temas Zacarías, tu mujer Isabel dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Estamos con el nacimiento del precursor. Y ahora breve. Zacarías, que ya era mayor, bastante anciano y sabía que su mujer Isabel era Esteli cuando dio al ángel y el ángel, ¿sí? Pues mira, como no lo has creído, te quedas mudo hasta que nazca el niño. Cuidado con los ángeles, ¿eh? Cuidado con los ángeles. Y eso está muy bien. Fíjate de entrada, yo me figuro que Lucas, como buen sacerdote que era buen religioso de Jesucristo, tenía un pueblo, los judíos convertidos, que a veces no acababan de creer como nosotros. Y dices, esto será verdad. Hoy vamos a ver cosas de estas. Esto no está explicado. Otros años han explicado el nacimiento. Hoy explicamos la entrada del nacimiento. Primer capítulo. Pero fíjense qué bien, qué pincelada San Lucas. El gran sacerdote no cree en el nacimiento. No puede ser. Si Isabel es estéril, no puedo tener un hijo. Y él va a tener un hijo. Y ahí dice, ¿eh? Te quedas mudo hasta que nazca el niño. Consecuencia, quiere decir San Lucas. Los que no se fían de Dios, que se callen. Toma. Aunque sean curas, el que no es capaz de esperar de Dios lo imposible, estamos ante lo imposible. Vean cómo juega con esta palabra. Seguramente Zacarías no pensó más que esto. Esto es imposible. Y como no creyó lo imposible. Cuidado que va para nosotros, ¿eh? Nosotros creemos lo posible. Lo imposible no. Bueno, pues por aquí empieza San Lucas. Como vas a entrar ahora en territorio sagrado que se llama un milagro, si no te preparas a aceptar lo imposible, te quedas mudo como un mulo. Y eres tonto. Zacarías, el gran sacerdote, no creyó un imposible que su mujer tuviera un hijo. No puede ser. Y el ángel, pues te vas a callar, vas a quedarte mudo hasta que yo vuelva y el niño nazca. Bien. Con lo cual, como ven ustedes, Zacarías queda descartado. Lo primero que hace San Lucas es matar a un cura. Lo del cura lo digo adrede porque tenemos mucha culpa en cierta, sobre todo en la fe de los demás. Como si quisiera decir, tú dirías que si el Mesías viene, lo primero que va a hacer es presentarse al Supremo, al Papa, al Supremo Sacerdote. Pues mira, fuera el Papa. Fuera. El Sumo Sacerdote, descartado. Bueno, dejémoslo y un poco más adelante, llegado el tiempo, se apareció un ángel, Gabriel, a lo mejor el mismo de Zacarías, se dan malas pulgas de Zacarías, no sabemos. Un ángel, se apareció en la ciudad de Nazaret de Galilea a una virgen desponsada con un hombre llamado José y ella era María de la estirpe de David. También lo saben de memoria, ¿verdad? Y el ángel le dice ave, gracia plena, etcétera. Muy bien. no temas María, que Dios te ha concedido su favor. Mira, vas a concebir en tu seno, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ahora estamos en lo bien. Fíjense el paralelo. Isabel es estéril. Se anuncia a Zacarías el milagro, Zacarías no lo cree y se queda mudo. Ahora, paralelo igual. María no es estéril, pero es virgen. Y el ángel le dice también tú, iba de parto este ángel, ¿no? Porque se está anunciando partos, pero lo hace a Red de San Lucas. Se parece el ángel y le dice a María, vas a tener un hijo. Claro, y María, humana como es, está guapo, no puede ser. Hasta aquí cómo Zacarías, ¿no? Pero el ángel insiste, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y al final, esto lo dije el año pasado, pero ténganlo en cuenta porque estará salva. Hasta aquí es como Zacarías. María dice, no. Tú a lo mejor querías ir a la puerta de al lado, pero aquí no puede ser porque como yo no tengo varón, pensaría María, no puede ser. Pero no cerró la puerta como Zacarías que se rió encima. Y el ángel del Espíritu Santo vendrá sobre ti y María debió pensar. Esto del lado humano, digamos masculino de María, ¿se acuerdan? El lado derecho de María debe pensar, esto no puede ser. Yo no tengo varón, estaba prometida con José, pero no convivían, yo no tengo varón, no puedo ser madre de nadie. El ángel sigue y María ahora pone en marcha la derecha, la parte femenina de verdad. Es que hoy se trata de mujeres, tómenlo en cuenta porque ustedes son la salvación del mundo ahora. Pone en marcha la otra parte y debió pensar María, mira, por aquí, por el lado masculino, por la razón, esto es una idiotez, yo no puedo ser madre. Pero, estas palabras que me dice el ángel suenan todas en las montañas de mi alma. Estas palabras tienen eco. Este muchacho no me está engañando. Pero como lo sufriré, le decía, una cosa imposible, estamos otra vez en lo imposible. No puede ser, dice María, yo no tengo varón, es imposible, por el lado de la razón. Pero luego se concentró y debió pensar. Pero este muchacho no me engaña, no puede ser. Esta voz suena bien, mira guapo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y María quedó encinta de Dios. Se fió. Es decir, ¿por dónde entró Dios en el mundo? Porque María, contra la razón masculina, como mujer pensó, no lo entiendo, pero puede ser. Y así acertó. Si hubiese dicho, no lo entiendo, y como no lo entiendo, no puede ser. Esto lo había dicho, Zacarías, que es un varón. Los hombres somos así. Y por esto aquí se abre un paréntesis de antropología. Y se dice, cuando hay problemas de fe en algún lugar, alguna mujer está fallando. A lo mejor las contemplativas. O a lo mejor la madre de la casa. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, yo lo expliqué otra vez, pero si no, algún día lo diremos así a drede. Profeso. La antropología nos dice que la capacidad de aceptar una cosa en bloque, sin pensar demasiado, es típicamente femenina. El hombre razona, la mujer acepta. Creo que lo dije una vez, yo lo recuerdo de mi madre, que a lo mejor no sabía mucha filosofía, pero te decía, ven guapo, mira, esto que estás haciendo no me gusta nada, y ese amigo que tienes, tendrías que dejarlo. ¿Dónde sabía esta mujer que a mí no me convenía? Era mujer. Eso el padre no lo acierta, no lo sabe. El padre piensa, dos y dos son cuatro. Y la mujer dice, mira, dos y dos son cuatro, pero eso va mal. Ala, eso es la mujer. Y la antropología ha arrinconado a la mujer, ¿verdad? Que sí, llevamos, bueno, pues tres o cuatro mil años, toda la cultura occidental, mediterránea, de marginación de la mujer. ¿Quién lo hace? El varón lo hace todo y la mujer, pues no toma parte en nada. En nada, a ver, y ahora cosechamos las consecuencias. Después de tres mil años de tener marginada a la mujer, lo pagamos caro. ¿Qué es lo que pagamos? Lo que es la mujer. ¿Qué es la mujer? La capacidad de aceptar lo que no se puede aceptar. La capacidad de creer lo imposible. La capacidad de creer más allá de la razón. Exactamente como María. Pienso que Lucas, fíjense que hace dos mil años que está escrito, estaba pensando esto. Cuando un hombre piensa que sólo es posible lo posible, como Zacarías, que se quede mudo que es tonto. Un hombre es verdadero cuando cree que lo imposible es posible. Eso para nuestro siglo va muy bien. Sobre todo ustedes hagan oración para que los hombres del siglo XX empecemos a creer que lo imposible es posible. Porque somos tan listos, somos tan sabios que decimos, pues tan fácil, mira, lo posible es posible, lo imposible es imposible. No se damos tan ancho. Pues no, señor, lo posible es posible y lo imposible también. Y justamente por este hecho, fíjense, Lucas se apunta bien, por este hecho de una mujer que supo un día creer que lo imposible era posible, por este hecho vino Dios al mundo. Si no, no venía. Entonces, Dios vino al mundo como un imposible hecho. ¿Cómo puede ser que Dios venga al mundo? ¿Ves? Entonces, ¿cuándo llegó Dios al mundo? El día en que un hombre, una mujer, pudo creer que lo imposible era posible. Bueno, y entonces, resulta que Dios, ahora celebramos en la Navidad, ha venido Dios, ¿verdad? Pues fíjense, Dios ha venido al mundo una sola vez, una vez por todas. Y ven lo que subraya Lucas, ahora verán por dónde va el pillo y se lo tiene bien pensado. una vez en toda la historia vino Dios a vivir con nosotros. ¿Y por qué puerta entró? Por una mujer. No vino por San José, San José no parió, a Jesús. O sea, que la única vez que Dios ha estado a ser hombre con nosotros, estuvo a través de una mujer. Esto hace temblar. Y si aquella mujer hubiese fallado, o pues quién sabe qué habría pasado. Consecuencia para San Lucas, entonces, cuando Dios llega, llega por una mujer. Una mamá tiene un niño, si Dios llega al niño, llega por la madre, no por el padre, antropología que ya sabíamos. Fíjate. Si el siglo XXI está a punto de llegar y llega que no sabemos cómo, si Dios llega al siglo XXI, el siglo XXI, el siglo XXI, donde se aclaseña el siglo XXI, Gracias.